Estimados amigos testigos de Jehová y Público General Hoy día recibí pues un correo en mi bandeja de entrada de mi cuenta de la basura en Youtube del señor Luro Leóncio Crinado un fiel defensor como él mismo se autodenomina burro fiel empecinado y me ha hecho un comentario que me ha matado de la risa fíjese lo que me pone, vamos a poner dice así Luro Leóncio Crinado le escribió a la basura por cierto la basura tu video más visto no llega ni siquiera a 200 mil visitas por favor hombre esa estupidez tuya que te piden autógrafos nadie te lo cree bien lo dijeron por ahí eres un total desconocido aun cuando me he mantenido callado es penoso ver que tus videos no llegan ni a 200 visitas veamos señor Luro Leóncio Crinado o sea mejor dicho señor Luro Burro Fiel como usted mismo se llama me da risa por su comentario porque ustedes son los testigos que siempre menciono que solamente miran el arbolito y no pueden ver el bosque usted está mirando un video que dice 200 visitas claro pues si no tienen ni siquiera ni 15 días pues no van a tener 500 visitas pues así es pues poco a poco se van acumulando mire usted le voy a mostrar la cantidad de visitas que yo tengo yo tengo estos videos no solamente en youtube sino los tengo en mi blog para que la gente pueda verlo porque si no nadie entraría pues a youtube si no tuviera mi blog que me ayuda a direccionarlos a los videos de youtube este blog en wordpress.com pongo mis videos que subo en youtube para que la gente tenga más facilidad de hallarlos y puedan verlos vamos a hacer una visita a mi blog y mi blog se llama la torre vigilada el blog de la basori como usted puede ver acá pues señor luro leoncillo 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 aquí subo todo mi video pues acá están los que he subido desde 1879 hasta 1990 vendía revistas en fin otro que se llama la mayoría de los que se llama no saben que su fundador era sionista entonces aquí está mi video pues que haciendo clic acá en el blog me llevan a youtube o le llevan a youtube a la persona que está viendo mi blog y así sucesivamente también este y acá he subido uno pues sea más de un cuarto de millón de personas y han visitado este extraordinario blog de la basori fíjate un cuarto de millón de personas desde que yo he abierto este este blog en mil en el 2007 2008 más o menos y acá en este blog les hago saber lo siguiente los testigos de jehová dice estimados testigos de jehová activos tibios y fríos nos alegra saber que este importante blog sigue teniendo una enorme acogida entre los testigos de jehová y también entre muchos que querían hacerse testigos de jehová y ya no gracias a los informes quedamos en este maravilloso sitio web creemos que nuestra labor es muy noble y bien intencionada pues solo buscamos abrir los ojos de nuestros lectores y mostrarles la verdad que muchos aún desconocen de la organización Watchtower y de sus primeros líderes porque se les ha negado el acceso a una serie de importante información sobre su pasado escondiendo su literatura de las primeras décadas de su existencia como organización estamos convencidos de que de las 270 mil visitas que tenemos contabilizadas hasta el momento de nuestro blog y ustedes lo pueden revisar entrando a mi blog que se llama lavasori.wordpress.com ustedes podrán ver que esa es una cantidad de visitas que tengo y dice pues así pues que de esas 270 mil visitas que tenemos contabilizadas hasta el momento de nuestro blog un 30% por lo menos nos están nos están apoyando y dándonos la razón abiertamente otro 30% aunque no lo reconocen abiertamente se están convenciendo de que decimos la verdad y se mantienen alertas a nuestros nuevos vídeos pero un 30% todavía están dubitativos tienen dudas y aún quieren ver las bondades de la Watchtower a pesar de sus contradicciones y mentiras entre ese 30% está pues el señor Luro que a pesar que todavía está un poco dubitativo si se sale o no de la Watchtower y aún quiere quedarse ahí para ver si la Watchtower le muestra sus bondades a pesar de sus contradicciones y mentiras él corresponde a este último 30% de testigos de Jehová o de visitantes de mi blog y tanto es así que sabemos que él visita mi blog y está mirando mis videos y no se pierde ni una dice así pues sigo poniendo acá lo siguiente sin embargo ¿cuánto tiempo puede permanecer uno unido a una organización que no es tan sincera fiel y cristalina que digamos a la larga estos partidarios partidarios de la Watchtower como Luro Vice Valentín Demerador de Apóstatas WR y etc 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 deberán tomar una decisión radical y buscar la verdad solo en la Biblia y no en una organización de hombres tendrán que salirse de ella como quien se sale de Babilonia la Grande los testigos de Jehová no tienen ninguna piedad y contemplación para con aquellos miembros que ponen en tela de juicio su honestidad y veracidad tratándolos como enemigos y endemoniados o como rebeldes y opositores a la organización de Jehová que merecen ser expulsados como apóstatas este proceder que se parece mucho a la Inquisición Católica Medieval esta parte que igual lo ponen en el video del DVD de la Watchtower hemos visto que en el DVD de la Watchtower como los testigos de Jehová critican en la Iglesia Católica por ese proceder de Inquisición Católica Medieval pero ellos hacen lo mismo en el video critican a los católicos de haber perseguido con la Inquisición pero los testigos de Jehová hacen lo mismo cuando te opones lo que pasa es que no te pueden matar como en la Edad Media pero si te expulsan como un perro y te dañan emocionalmente es lo mismo hay una Inquisición interna en ese Comité Judicial bueno sigamos adelante este proceder que se parece mucho a la Inquisición Católica Medieval solo esconde el pánico de los líderes de que otros fieles puedan descubrir la verdad programada por los apóstatas contra la organización y por eso cortan rápidamente las cabezas de los detractores antes de que la supuesta cizaña se extienda y se propague por toda la congregación los que buscan con la expulsión del apóstata es simple que los demás miembros no abran los ojos a la verdad que los puede hacer libres de su tiranía lamentablemente aún existen miembros idiotas y débiles mentales que se dejan manipular eso es como caso de usted señor Luro que se dejan manipular como marionetas con el cuento del peligro de los apóstatas cuando en realidad los apóstatas son ellos mismos que no quieren seguir las pautas de Pablo quien aconsejó sabiamente examinadlo todo retened lo bueno los líderes de la Guasabra no quieren que sus seguidores examinen todo ni lean literatura que no sea de su organización y menos los que tienen que decir los supuestos apóstatas pero el que no la debe no la teme estimados señores de la Watchtower estamos recibiendo abundante correspondencia de testigos de Jehová que antes eran activos miembros y ahora ya no lo son y que están pensando retirarse de la organización por todas las evidencias que hemos presentado contra ella otros están a punto de bautizarse pero gracias a nuestros videos ellos han decidido a no seguir adelante y ya no están recibiendo estudios bíblicos con los testigos de Jehová y esto nos alegra muchísimo la Watchtower jamás imaginó que cada persona podría disponer de una propia computadora de internet en su propio domicilio un evento maravilloso que nos permite a todos acceder a la información importante sobre todos los temas que queremos leer incluso los así llamados apóstatas ahora los mismos testigos de Jehová activos y dubitativos pueden en la privacidad de sus casas evadir las reglas de la Watchtower y leer todo lo que tienen que decir los testigos expulsados sin temor a ser detectados por los líderes y terminar siendo sancionados por usmiadores esto es grandioso porque ahora los apóstatas pueden ser oídos por sus ex-correligionarios sobre las razones por las cuales fueron expulsados injustamente ahora la Watchtower está muy preocupada de que más miembros se enteren de su pasado oscuro y ya no saben cómo manejar este impase simplemente no tienen cómo contrarrestar el internet y la información que están dando los llamados apóstatas ahora los testigos deben estar lamentándose por su mal proceder pues han criado por decirlo de alguna manera cuervos que ahora les están sacando los ojos y cada vez que la Watchtower expulse a otro miembro por apestata no por apóstatas sino porque apesta apestata está creando un nuevo adversario o detractor que hablará contra ellos en el ciberespacio descubriendo sus mentiras y abriendo los ojos a más personas de los engaños de esta organización ostracista gracias oh jehová por permitirnos liberar a miles de personas de las garras de la Watchtower vuestro amigo y servidor Lavasori como ven ustedes pues acá tengo 270 mil visitas y ustedes lo pueden corroborar y 270 mil visitas y les cuento pues una cosa son 270 mil visitas pero que están las estadísticas de blog ahí están las estadísticas de blog señores fíjense acá a la derecha 270 mil 4.022 no tengo ni 3 años imagínense ustedes ¿saben cuánta gente me visita diariamente a ver mis videos? tengo un promedio de 500 visitas diarias que gente que ve mis videos señores son 500 visitas al día que me hace sentir feliz 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 entonces no es que son 200 personas que me visitan eso es en un video que puede aparecer eso pero ahí están todos mis videos pueden ver ustedes todos estos son vistos fíjense ustedes señores ahora están puestos y la gente lo puede ver con toda tranquilidad en la tranquilidad de su hogar como ve usted señor Luro aquí ve usted las estadísticas las estadísticas de la torre vigilada de la basura que vemos aquí arriba y aquí vemos pues los últimos los últimos días del mes de octubre desde el día 15 de octubre hasta el día 9 de noviembre el 9 recién es hoy día que está recién empezando el día empezó con 182 pero el día de ayer lunes tuve 582 el domingo 459 el sábado 441 el viernes 507 el jueves 519 el día miércoles 626 el martes 644 y así va 462 Rubén baja y por ahí tengo un promedio de 500 visitas al día ese es mi promedio entonces usted me dice uy tengo más que 200 visitas señor la gente que ve mis videos al día son 500 personas eso significa pues si yo multiplico 500 500 personas por 30 días al mes son 15.000 personas que ven mis videos se da cuenta son 15.000 personas que ven mis videos y si son 7 días a la semana por 500 son 3.500 personas que ven por semana mis videos esta es una realidad aquí está en las estadísticas del blog de la basori esto no miente señor por esa razón tengo hasta la hora un cuarto de millones de personas que visitan mis videos yo tengo 733 videos subidos en youtube señor luro para que vea que usted pues mira el arbolito ya le ha dicho que su mente es muy estrecha eso es un hombre limitado lamentablemente Dios no le dio más alcance a su cerebro usted está viendo el arbolito o sea ha visto un videito usted no sabía que tengo 733 videos eso es mirar el árbol y no mirar el bosque el bosque son los 733 árboles que tengo subidos en youtube y usted ha visto más que un arbolito uno que dice 200 si pero dice que sube diariamente uno y si sigue toda esa tendencia en todos los demás videos obviamente diariamente van a ver 733 personas que visitan mis videos si solamente se mueve una persona por cada video que subo quiere decir que diariamente tendría yo 733 personas que me visitan pero no llego a tantos sino llego más que a 500 500 personas que visitan todos mis videos en forma al azar digamos así están todos compartidos por 700 videos entonces no es pues que yo tengo 200 pues señor luro use la cabeza ya está grande usted puede ser tan bruto estas son las estadísticas que me revelan cuánta gente revisa mi blog donde están todos mis videos señor ahí están mis videos los videos de la basori que yo subí en youtube y ahí yo veo cuánta gente me está visitando tengo un premio de 500 personas diarias con 15.000 personas que me visitan al mes y te puedo asegurar señor que hay muchos de esos 15.000 que me piden autógrafo señor por eso yo no quería sacar mi carita pues en en youtube para evitar pues todas esas cuestiones de quiero conocerte dame tu correo dame tu autógrafo yo no estoy de acá artista de cine ni es mi pretensión he salido porque ustedes me han fregado la vida quieren conocerme y no es porque me escondía yo no es que me escondía de ustedes sino que no quería salir no me da la gana pero me he visto obligado porque ustedes han querido que dé la cara ya no sea burro señor luro quede usted como un burrito despierte por favor deje de ser torpe y de estar viendo el arbolito y no el bosque muchas gracias